Nosotros hemos largado ya la aplicación Mendotran y también el Google Maps. Hemos cargado los próximos recorridos justamente para que ocurra lo que está ocurriendo, digamos. Para que la gente pueda empezar a simular su viaje, a ver cómo tiene que programar su viaje y nos empiecen a llegar estas sugerencias críticas, enojos, que son entendibles. Ah, ¿se puede todavía en eso hacer correcciones, por ejemplo? Que no paren en una esquina, sino en otro lugar. A ver, hace siete años que empezó la planificación de esto. Y hace un año que estamos en este proceso específicamente. Y los cambios son todos los días. Son 350.000 personas las que se toman en el colectivo todos los días. Son 207 recorridos, son 89 millones de kilómetros al año y son 6.500 paradas. Digo, para que pongamos en el contexto en lo que estamos trabajando. Por lo tanto, las críticas son importantes, son muy importantes. Son importantes y es bueno que esto que se ha generado en esta semana, semana y media, en donde hemos recibido muchas críticas, que se dé ahora, eso nos va a ayudar a que el comienzo sea un poquito menos complejo de lo que va a ser complejo, digamos, que es cambiar un sistema de transporte. Entonces, al adelantar nosotros los recorridos, estamos empezando a tener estas críticas que son, como digo, en buena parte de ellas muy productivas. Y ahora, recién ahora, estamos empezando a cargar todos los horarios. Hay que cargar horario por horario, recorrido por recorrido. Por lo tanto, para volver a la primera crítica importante, tenemos que caminar mucho. Por ahí la simulación que está haciendo hoy el Mendotran, que lo hace Google, al no tener cargados los horarios, la simulación tiene un margen de error. El sistema está creado, diseñado para que los recorridos sean directos, mucho más directos que lo que son hoy. La red actual está en base a la que se creó en el año 1991. Y ahí hay una cuestión económica, como todas estas cuestiones que tienen origen por ahí en estas circunstancias. En ese momento, las empresas ganaban lo que recaudaban. Entonces, el colectivo tenía que pasar por la mayor cantidad de lugares vueltas posibles para tener mayor carga, para que sea eficiente para el empresario el recorrido. Esto en el año 2005 cambió la forma de pago, y se paga por kilómetro de recorrido. No importa cuántos pasajeros tenga ese recorrido. Claro, eso le permite al Estado planificar, pero la matriz de red radial quedó en aquella época.